Música Comenzamos, la primer expositora va a ser Alcira Rivarosa, que no... Sí, me dice que sea cortita en mi presentación. Bueno, nunca pensé presentarla a ella, que ha sido mi profesora, en muchas oportunidades. Bueno, tiene un currículum muy grande, principalmente es una excelente persona y es profesora de ciencias biológicas, magíster en epistemología y doctora en educación científica. Esa es profesora de la materia didáctica, epistemología e historia de las ciencias, presidenta de la Asociación Nacional de Docentes de Biología y ha publicado muchísimos libros en la temática. El título de la charla, para cerrar y para que comience ella, es por qué preocuparnos por lo ambiental, qué debemos saber y saber hacer. Bueno, acá te voy con Alcira. Bueno, todo eso que ella dijo es casi pasado porque estoy jubilada. Así que es como fue en un tiempo de hace por lo menos cuatro años atrás. Bueno, muchas gracias por la invitación, me parece delicioso aprovechar estos espacios y que haya más gente que se sume a pensar en conjunto. La invitación era para hablar sobre las cuestiones ambientales, un ámbito en el que yo trabajé durante mis 40 años de trabajo efectivo, no solamente desde la universidad, sino desde otros espacios, escuelas, barrios, gremios, buscando entender por qué era importante encontrar otro enfoque para abordar las cuestiones ambientales, ¿no? Es decir, qué estábamos haciendo dentro de las instituciones, especialmente de las escuelas, ¿no? Qué conocimiento estábamos enseñando y por qué, la pregunta es preocuparnos, ¿no? Que no es solamente pensar, ¿no? Es decir, es preocuparse, estar atento, atender a los autores, ver los últimos tratados, las últimas cuestiones, ¿no? Sino ocuparse. Los enfoques ambientales y la educación ambiental no tiene sentido si es solamente para pensar en lo mal que nos viene haciendo estos últimos 250 años en este planeta, ¿no? Es decir, no alcanza con solamente la preocupación y la atención a las dimensiones y los problemas en términos generales, sino hay que poner las manos en la masa, dirían los especialistas de la temática, ¿no? Hay que estar con la gente y trabajar con ellos porque las problemáticas ambientales no son macro, son micro, micro chiquititas. Están en nuestros propios territorios, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió este título un poco porque precisamente esa es una tensión muy fuerte, ¿no? Entonces, para discutir qué es lo que uno debería saber y saber hacer respecto de esto, ¿no? No porque uno sepa más, sino porque ha transitado antes, digamos, ¿no? Pensé en tres preguntas que me parece para compartir sobre esta temática, que las voy a pasar en el tiempo que me exigieron, que eran 20 minutos, espero cumplirlo. ¿Qué son? ¿Cuál es la capital de conocimiento disponible para abordar los conflictos ambientales? Después de 70 años. El territorio de las cuestiones ambientales, un territorio histórico, contextual y político que no tiene más de 70 años de presencia visible. Tiene perfiles históricos, así, como por distintos lugares, en distintos países y continentes, pero en realidad como campo conceptual, teórico, de producción de un territorio explicativo, comprensivo de por qué pasa lo que pasa, no tiene más de 70 años, con lo cual es muy joven. Muy joven. O sea, que está atravesando cierta adolescencia en su desarrollo, ¿no? Con lo cual implica cada vez más que lo tengamos que mirar mejor. ¿Qué abarca ese territorio conceptual de esos conflictos? ¿Qué estamos comprendiendo sobre los problemas ambientales? ¿Cómo los comprendemos? Y ahí hay un problema en nuestra cognición situada y no a veces colectiva para entender cuáles son los verdaderos problemas. ¿Dónde está el foco de las situaciones que no entendemos? ¿Qué deberíamos saber y saber hacer para poder promover nuevas subjetivaciones y nuevas ciudadanías frente a esta conflictividad ambiental? ¿Qué es lo que hay que hacer? No alcanza con declamarlo ni alcanza con que esté la ley. La ley de educación ambiental salió en el 2022. Los conflictos ambientales tienen más de 70 años, al menos en nuestro país. Salió hace muy poquito, en marzo de este año. La ley sobre ambiente, pero la ley de educación ambiental como tal, instituida que protege el trabajo de los maestros y de los profesionales en las instituciones, ya vamos a ver por qué los protege, es muy nueva. Y el problema grave que hay es esa pregunta que está abajo. ¿Cómo cortar distancia entre todo lo que sabemos, porque hay un buen capital de conocimiento disponible, y lo que hacemos en nuestras prácticas habituales, en nuestras prácticas culturales? El problema no es el saber, sino lo que hacemos con ese saber y por qué sostenemos determinado tipo de antropología práctica. Es decir, por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, como dice el poeta, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Esta cosa de ensayar todo el tiempo preguntas nuevas, preguntas que nos interpelan y nos arrollan, pero que también tiene que ir construyéndose con ilusión. ¿Por qué? Porque el terreno que hoy transitamos es el terreno que vamos dejando a los otros. Entonces uno tiene que educar en la ilusión, educar en la esperanza. No es una cuestión de perogullo, sino tiene que ver con los sueños. Es decir, cómo vivir y vivir mejor, y que todos vivan medianamente bien, en un mundo que está cada vez más polarizado entre los que tienen más y la mayoría que tiene cada vez menos. Bueno, entonces no hay que perder la calma y hay que recuperar espacios de aprendizaje colectivo. ¿Qué hemos hecho en 70 años? Así rápidamente un paneo como para decir, bueno, pero ¿y qué es lo que tenemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué se ha hecho? La primera de las cuestiones es hacer visible los conflictos ambientales. Es decir, en la década del 50 y del 60, la visibilidad pública no era la misma que tenemos hoy. A través de hoy del tuit, de un dedo rápido, sino que era otra. Otros tiempos, otro tiempo de lectura, otro tiempo de visibilidad. Y alguien que marcó la línea en esto fue Rachel Carson. Rachel Carson fue una química que tenía cáncer y fue la primera que denuncia en un libro, no lo pudo hacer en un paper publicado, porque no se lo permitía la colegiatura de los químicos. Ella escribe su libro que se llama La Primavera Silenciosa, sumamente recomendable para todo el mundo, y ella denuncia lo que estaba pasando con los agroquímicos y el trabajo de Monsanto desde fines del siglo XIX. Y aparte, lo que estaban haciendo en Vietnam con el agente naranja. Ese fue como un hito muy grande que empezó a ser visible, es decir, algunas cuestiones que estaban atravesando decisiones políticas, por supuesto, y decisiones económicas muy fuertes. Superamos el modelo, o estamos superando todavía, el modelo naturalista, y acercándose a lo ambiental. La mirada romántica a la naturaleza, eso no es ser ambientalista. Es decir, eso es admirar la belleza. Y muchas veces educamos solamente admirando lo bello, y no educamos en lo que serían los conflictos ambientales. Vamos a ver, pero estamos superándolo. Eso es bueno. Se ha podido combinar a lo largo del tiempo, de estos 70 años, mucha educación no formal con la formal. La educación ambiental se gesta desde lo no formal. Gente que estaba preocupada por los temas, que sufría las problemáticas de contaminación, o de otros tipos de problemas con el suelo, con el agua, es la gente que empezó a hacer visibles los problemas. No fue desde la academia, por decirlo, desde la universidad en sí misma, la que se preocupó por la educación en esto. Empezó por los ámbitos no formales, ¿no? Los gremios, los obreros, los problemas en la fábrica, los problemas con la minería, etcétera. Es decir, son los que fueron los primeros espacios en donde se hizo visible la necesidad de educarse. ¿Cómo hay que alfabetizarse en estos temas? ¿Cómo proteger la vida? Acá aparece el tema de los derechos, ¿no es cierto? Derechos humanos, fuertemente, que en aquellos tiempos no era tan explícito todavía, ¿no? Se diseñaron muchas currículas de formación, de distinto corte. Algunas son de gestión, que no es lo mismo que educación. Otras son de manejo, otras son de conservación en estos 70 años. Quiere decir que ha habido una preocupación, al menos, por decir, cómo sostenemos la biodiversidad que tenemos en este planeta y por qué hay que preocuparse desde el bicho bolita, la bacteria, el virus, la jirafa, el perro, el gato y el humano. Así que lo pongo o trato de ponerlo a la misma altura, cosa que molesta e incómoda mucho, porque siempre hemos tenido una visión fuertemente antropocéntrica. Nosotros definimos lo que hace el resto de la estructura de la vida en el planeta. Es un cambio de percepción, pero aparte es un cambio conceptual muy profundo. Hemos asumido que la contextualización de los problemas ambientales no es lo mismo en el territorio europeo, en el territorio asiático, en el territorio latinoamericano y, de hecho, en Latinoamérica se gestó durante los últimos 30 años un movimiento muy importante con otra perspectiva ambiental que hace una crítica muy grande a lo que serían las estructuras de las instituciones civilizatorias de los últimos 100 años, en donde nos han coaptado la manera de pensar y la manera de hacer a lo largo del tiempo. Hemos sido muy colonizados al respecto y entonces es un movimiento muy distinto al que podemos encontrar en otros países. Se reconoce la transdisciplinariedad de los problemas. Los problemas no son ni de la biología, ni de la física, ni de la historia, ni del derecho, ni de la filosofía. Es una problemática transversal. Una cosa es decirlo, pero el otro problema es educar en la transversalidad. Eso todavía está flojo, vamos a decirlo así, está frágil y pobre en nuestras instituciones. Cada uno con su materia, cada uno con su disciplina y cada uno hace lo que puede en su lugar. Pero los problemas ambientales reclaman de una lectura transversal, holística, integrada e histórica, muy fuertemente histórica. Bueno, se han creado didácticas especiales. Cómo lograr una acción y un compromiso. Cómo lograr que la gente se involucre. Los niños, los pibes, la gente del barrio, los que saben más y los que no saben, los que viven el problema con los que saben mucho. Es decir, bueno, cómo crear lenguajes de aproximación, actividades, maneras de pensar. Eso es un trabajo muy interesante que viene desarrollándose en los últimos 70 años. Se pudo incluir la educación ambiental como agenda de Estado, pero por supuesto con todas las tensiones políticas. No es lo mismo la inclusión que hace de la educación ambiental de Estados Unidos que es la que puede hacer Francia o la que hace África, tibiamente, la India o Colombia y Brasil. Es decir, hay agendas de Estado que vienen, tienen incorporando la necesidad de educarnos como pueblo con otra perspectiva, pero tienen tensiones políticas muy fuertes y decisiones de política económica y desarrollo industrial que atraviesan y cortan los procesos educativos. Para nosotros sería, perdón, para nosotros sería cómo educarnos en un espacio agroproductivo pensando en cuestiones que no sean únicamente la producción de un monocultivo y a gran escala. Es decir, es una tensión muy grande adentro de las escuelas y dilemas que tienen a veces los maestros o profesores que la directora dice, bueno, no, ese tema, no nos metamos con ese tema porque después vienen los papás y nos golpean las puertas y nos dicen, oiga, ¿qué le está diciendo al nene? Cuidado. Entonces, es decir, es como que esa es una tensión muy grande y muy importante para tener en cuenta con este tipo de problemas. Y bueno, por supuesto, promover prácticas más populares, mucho más relacionadas con la cuestión de la emoción, la sensibilidad, el tomar conciencia, es decir, una mirada más crítica, pero a la vez crítica y estética, distinta, con la razón. ¿Qué hemos podido analizar al preocuparnos por lo ambiental? ¿Qué quiere decir? Lo ambiental no es un problema de la naturaleza, lo ambiental es una crisis civilizatoria de las instituciones con las que estamos transitando. Es un problema fuertemente que tiene historia cultural y política, con decisiones políticas tomadas por nosotros, todavía el conjunto de perros y gatos no toma decisiones políticas, así que somos los responsables, no a gusto o a disgusto. Y que reclama esta cosa del aprendizaje continuo, siempre hay que volver a aprender, no hay dos tensiones y conflictos ambientales que se puedan resolver de la misma manera, con lo cual reclama una alfabetización sostenida, eso es lo sustentable, no la economía. Sostener cognitivamente y culturalmente y colectivamente una manera nueva de pensar para abordar o intentar pensar distinto sobre los problemas que tenemos, eso es un desafío muy grande. Se sustenta en una nueva creatividad, o sea, hay que usar de otra manera nuestras capacidades, no solo individuales, sino colectivas al respecto, y atraviesa fuertemente la cuestión de derecho y la proyección, como me imagino el mundo, que pasaría si el potencial, el potencial está poco usado en las escuelas, todo es resolución de problemas que empiezan y terminan, todo tiene finalidad, todo tiene que ser exitoso, nunca la posibilidad, la probabilidad y el riesgo, el riesgo y la incertidumbre de que las cosas no se van a acomodar como en el libro de texto, o sea, en la vida, concretamente con la vida, mucho menos con la vida de las personas o la vida de los otros seres vivos. Se expresa de distintas maneras y promueve un mayor perspectivismo, ayuda a tener paciencia un poco más. Hay cosas que siempre van a estar en tensión entre esto y esto, entre este modelo y este otro, y no lo puedo anular a este, porque acá atrás de este hay mucha gente que piensa de esa manera. Entonces, ¿cómo convivir con lo diferente? ¿Cómo convivir con otros que tienen otras lógicas, otras maneras de pensar, otras maneras de sentir y otras maneras de vivir? Por eso el perspectivismo es tan importante en la conflictividad ambiental. Entender los otros en el accionar y entenderme a mí que estoy enojado que quiero solucionar. Es decir, es una tensión que es política y a la vez es estética también, porque yo tengo una manera de ver el mundo, pero él tiene otra. ¿Cómo respetamos, cómo negociamos el significado entre mundos y visiones diferentes? La polaridad ética, dice Cortina, que hay que asumir, que nunca vamos a encontrar un consenso total. Hay que vivir con la incomodidad de saber que hay cosas que no tienen solución. Tienen resoluciones parciales. Las problemáticas ambientales no se solucionan. Tienen resoluciones, acomodaciones, conservaciones parciales, pero no se resuelven, porque para eso habría que desandar y volver para atrás miles y miles y miles y miles de años que no tenemos, todavía por lo menos adelante. Bueno, instala saberes de sospecha, porque siempre hay que mirar abajo de la alfombra. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué aparece aquí arriba? ¿Qué otra cosa está dando vuelta por allí? ¿Qué incomoda también? Porque uno no sabe muy bien cómo trabajar esa sensación incómoda. Hemos estudiado las concepciones ambientales. Es decir, cuáles son las ideas que la gente tiene respecto al ambiente. Esta es una visión totalmente naturalista y romántica. Vamos de vacaciones a ver la naturaleza, no vamos a ver los basurales ni las fábricas contaminadas. Es decir, hay una sensación y un vínculo con el espacio natural que nos reclama una estética y un placer. Hay una visión muy romántica, pero también hay otras visiones con enfoques conservacionistas que pan, así como en un gradiente, desde lo catastrófico, religioso, o lo filosófico, político, fuertemente. Es decir, posiciones extremas que a veces confunden, confunden y generan problemas. Es decir, ¿el bosque es algo más que la leña? Hay algunos que lo ven solamente con posibilidad de hacer leña y madera, y no hay otra forma de ver el bosque. Y hay otros que el bosque lo miran con los ojos románticos de encontrar los pajaritos, o el sonido de los pájaros. Es como que hay muchas concepciones atrás de lo que sería esta relación humana con el espacio natural, que se construyó a lo largo del tiempo históricamente. Hay una perspectiva de estudio en esas concepciones que son fuertemente atomizadas. Una cosa es lo que estudian los ingenieros, otra cosa es lo que estudian los veterinarios, otra cosa es lo que estudian los biólogos, otra cosa es lo que estudian los químicos, otra cosa es los microbiólogos, y otra cosa es los filósofos, los historiadores. Es decir, hay abordajes a la problemática ambiental que suelen ser fuertemente disciplinares. Y la que viene ganando como un enfoque muy fuerte es la tecnológica, la que dice que nueva tecnología nos va a salvar. Por ejemplo, de la contaminación del petróleo, hay todo un proceso con determinado tipo de bacterias, ¿no, profesor? Que hace que se descontaminen, es como pensar en descontaminar los 400 años de contaminación del riachuelo. Imposible. Imposible. ¿Cómo convivir con un río contaminado? Bueno, eso es un trabajo importante de encontrar nuevamente espacios dentro de esa contaminación. Se podrá diluir algo, pero no se puede volver para atrás 300 años de contaminación. Entonces, hay que entender hasta dónde llega esto que dicen los autores, el tiempo y el límite. Hasta dónde es un límite posible y hasta dónde es imposible. Y hay que marcarlo así. Es imposible. Bueno, a ver dentro de este límite, ¿qué podemos hacer? Sería el desafío educativo. ¿Qué se puede hacer? El enfoque, un enfoque más completo, digamos, de lo que serían las problemáticas ambientales, ese es un dibujo que no sé si ayuda, pero que dicen los autores que hace falta desarrollar, a mirar el juego completo de las temáticas ambientales o de los conflictos con ese territorio que a veces parece oculto, que tiene historia y tiene procesos de evolución y cambio. Ya no se puede mirar las problemáticas mirando solo la naturaleza o solo la relación entre naturaleza y sociedad. Hay que mirarlo con las culturas, lo que hacemos con ellas y la tecnología, el desarrollo de la tecnología. ¿Quién renuncia ahora por un problema energético a no usar más el lavarropa? ¿Quién deja hoy de mirar el celular si se cae internet? Nos agarra una psicosis, una locura total. Es decir, cómo volvemos para atrás esta relación fuerte. Esta es una relación que da identidad y valores culturales y categoría de conflictividad en regiones locales, no en la generalidad. No es lo mismo acá que en el interior del interior. Esta misma relación sociedad-naturaleza-cultura y tecnología tiene una impronta diferente de acuerdo a los lugares en donde uno está. O sea, que uno tiene que volver a hacer historia y contextualización en los propios lugares que no son iguales. Los libros nos dicen el río contaminado y creemos que son todos los ríos contaminados igual. Entonces, tenemos una generalidad en nuestra cabeza que no tiene nada que ver con la conflictividad real que provoca esta identidad. Que esto, este ha sido mi río. No es cualquier río. Entonces, esa relación, digamos, con el espacio natural crea vínculos que no son solamente de razón, son de, son socio-afectivos, ¿no? Tienen que ver con lo que yo soy, con lo que yo me he creado, con lo que yo vivo, ¿no? Me parece que ya me estoy pasando. Bueno, la segunda, como de las preguntas, es, ¿qué abarca ese territorio conceptual? Yo me tomé el permiso de traer dos popes, digamos, a mi criterio, son gente que leo o que me ayudan a leer, como Zizek, que él dice, ¿qué pasa si el modo con que percibimos el problema es parte del problema? Y la otra frase que me parece maravillosa es, ¿qué saberes, qué conocimientos, saberes, ideas, prácticas, están ausentes, ¿no? Y fuertemente ignorados en nuestra formación, primaria, secundaria, universitaria, profesional, en lo que seamos, ¿eh? Es decir, ¿cuáles son esos saberes que no están y que deberían estar, al menos en esta temática? Entonces, yo me tomé el permiso de trabajar algunos problemas. Este es un problema que lo hemos vivido en el 2020 y el 2021, en el 2022 y todavía está por ahí dando vuelta que fue el tema del COVID. Ese es un mapa, ¿no? Los autores dicen que hay que mirar el juego completo, juego completo del problema. O sea, por supuesto que el COVID nos enfrentó a un gravísimo problema ambiental mundial súper transversal, súper territorial y atravesado por lo que nos aconteció. No solamente que somos sobrevivientes, sino que hemos visto morir gente. Nos olvidamos. Hemos visto sufrir y hemos asistido a mitos recuperados, algunos casi locos, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Cuando uno preguntaba, escuchaba en la radio, los chinos. Los chinos son los culpables del COVID porque ellos comen mal, no saben hacer procesos de cómo corresponde, bromatológicos, viven de una manera terrible y están en oriente, están del otro lado. Nosotros, como somos más occidentales, el problema lo tenían ellos. Entonces, cuando miramos el problema, ¿de dónde venía la situación conflictiva, fuertemente conflictiva y que tenemos coletazos fuertes y vamos a ir teniéndolos, ¿no? Económicos, alimenticios, etcétera, de salud, lo que no estamos mirando es cuál es la ruta de la pandemia, ¿no? La ruta tiene antecedente. Todos esos cuadritos, no sé si ustedes alcanzan a ver por allí, ¿no? Hablan de la gripe aviar, del SARS, del ébola, de la gripe porcina, todos esos son antecedentes. Ya había habido una relación entre los virus y los seres humanos, nada más que fueron en pequeños lugares, bien endémicos. Ahora era para todo el mundo. Entonces, ¿y de dónde viene esto? O por generación espontánea, porque llegó la hora del apocalipsis, o bien, o bien, la culpa la tienen ¿quién? Los chinos, ¿no? Y los que yo no quiero, que están del otro lado. Resulta que lo que no podemos entender es esa ruta de la pandemia, que es bien, está bien estudiada. Un exceso de deforestación, una manipulación grande con el tráfico de especies, una producción de mercado alimenticio, que se traslada por el mundo a través de barcos y aviones y cosas, y el riesgo de zoonosis, estudiado desde hace ya más de 100 años, que es esta transmisión de lo que no vemos a los otros seres vivos. Esto se llama relaciones, ¿no? Entre los seres vivos, entre los más micro-micro con los otros que somos nosotros. Mientras se mueran los perritos y los chanchitos, bueno, no pasa nada. el problema es cuando nos morimos nosotros. Pero ya ha habido antecedentes, ¿no? Entonces, esto de mirar el problema completo nos enfrenta a que el problema nos atravesó, cambió nuestras prácticas y nos creó nuevas conductas en esas prácticas, ¿no? asociadas al riesgo, a la incertidumbre, al miedo, a la falta de empatía y a la miserabilidad, ¿no? Bueno, se mueran los del otro lado. Disculpen la manera, no voy a decir nada grosero, profesor, pero decir, bueno, si se murieron los otros, bueno, si se murieron los de allá, acá todavía estamos re bien, ¿no? Acá ya tenemos la tercera dosis, que se murieron los otros, ¿no? Entonces, bueno, esa cosa que nos genera la situación, que no es teórica, es bien, pasa por la piel, pasa por el sentir, ¿no? Otro problema, miren, este es bien cercanito, fíjense, fíjense, qué bonito, a ver si yo puedo manejar esto, porque yo tengo problema con la máquina. Miren qué linda la provincia de Córdoba, 100 años, 100 años, el verde era bosque, mucho bosque. La pregunta es, bueno, corremos un poquito de bosque y ponemos un poquito de soja, nadie va a decir que no, hay que producir, supuestamente, mejores alimentos que los que puede producir en un bosque para poder crecer. El tema que el equilibrio, la injusticia en la oportunidad de lo que se va eliminando, parece que ha hecho que nos quedara poco verde. El problema es, bueno, qué problema hay, si ganamos más, tenemos mejores rutas, tenemos mejores cosas dando vuelta, no, eso es parte del progreso. eso es un costo que tenemos que pagar, lo que pasa que no analizamos lo que se va perdiendo, lo que no se puede recuperar de esos lugares, lo que no vuelve más. Entonces, quedamos con esto, pero fíjense que en la escuela o en la universidad están todos los contenidos curriculares para explicar lo que pasa. años hablando de la fotosíntesis, de la nutrición, del aire, del agua, de la energía, la evolución, los virus, las bacterias, la industria, los ecosistemas, la palabra más estudiada y más representada en toda la escolaridad es la palabra ecosistema y ecología. Así nos va en nuestra provincia, en donde el fuego parece que es por generación espontánea y los desmonten, es provocado, vaya a saber por quién, pero la producción está buena. Entonces, esta lectura, esta lectura nos deja afuera que hoy tenemos más de 22 millones de personas que son los nuevos refugiados ambientales en el mundo. No sé cuántos refugiados hay en Córdoba porque no sé quién los estudia, pero hay mucha gente que perdió mucho como persona, no solamente su lugar de trabajo, sino perdió su identidad. Se tuvo que ir a trabajar a otro lado, perdió hasta su trabajo. Los refugiados ambientales son los que buscan tierra, lugar donde vivir, agua, aire. Es un dato inédito en la historia de la humanidad. Gente que se va, se muere en el río, pero tiene que dejar sus hijos del otro lado. Y del otro lado le ponen una pared ahora, o una reja, una verja, o un alambre y le dicen, usted no puede entrar. Vuélvase a donde va. Su lugar no existe más, pero ¿qué va a hacer? Ahora acá no puede entrar. Entonces, esto no es un problema solamente de la tierra y del agua, es de nuestras actitudes y nuestras prácticas. ¿Cómo aceptamos a los otros en este dilema de gente que se ha quedado sin lo suyo? No solamente sin la tierra y la posibilidad de trabajo, o sea, un problema de dignidad, por supuesto, y de derecho. Fíjense este tema. Esto es una relación fuerte entre ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, que son esos títulos que le damos a las cosas para intentar articular, intentar inhebrar. Esto tiene que ver con la tecnología. Hoy, yo no tengo acá el celular porque como yo siempre lo dejo en algún lado, no lo uso, dirían mis hijos. Mamá, ¿dónde tenés el celular? Y está por allá. Sí, sí. Es decir, vengo de la otra generación. El celular ha pasado a ser el sexto dedo. Todos miramos lo bien que nos va porque estamos al tanto de la información, tenemos infodemia, pero no importa, la tenemos, podemos elegir qué comunicar, estamos al tanto de lo que ocurre en otros lados del mundo. Culturalmente, intelectualmente, nos sentimos felices, sin ninguna duda. Pero también nos van ocurriendo cosas con la cuestión tecnológica. Lo que no incluimos en el problema completo es de dónde vienen los materiales con los que están haciendo la tecnología que yo estoy usando. Pocas escuelas y pocas currículas hablan de la producción del coltán que se lleva todas las semanas un niño que se muere porque son los únicos que pueden sacar este mineral de abajo de las minas. Pero bueno, no se preocupen porque esto ocurre en el África. Eso me dijo un docente un día, me dice, bueno, pero profesora, eso no pasa acá. ¿No? Entonces, el valor de las vidas y el valor de la relación entre esa vida y el desarrollo tecnológico. Este es el oro azul, es el nuevo oro azul. Hay varios países interesados y hay varios microguerritas, guerras chiquititas instaladas atrás de encontrar porque esto vale, miren, es impresionante, varía entre 400 mil y un millón de dólares por kilo esta industria tecnológica, ¿no? Buscada, por supuesto, por los ingenieros que nos hacen esas cosas maravillosas que después necesitamos para ver en Netflix y todo lo demás. Bueno, otro problema, ya creo que estoy pasada, ¿no? Ya estoy un poco pasada. Bueno, voy más rápido. El tema de la alimentación que es un tema crucial en el mundo, ¿no? Si tenemos todo mapeado, tenemos todos los conocimientos al respecto para producir alimentos sin suelo ya, o sea, que hay un avance impresionante, pero hay algo que preocupa que es el índice de egoísmo, es decir, parece que el problema no es la producción sino la distribución de oportunidades porque se mueren 30 mil niños de hambre por segundo en el mundo por falta de una buena nutrición, pero están del otro lado. Hay tensiones en este tema, en el tema de la alimentación, son muchas las tensiones que tenemos, temas que a veces no entran dentro de la temática a enseñar, solamente enseñamos una parte, lo que hay que comer, no olvidamos que hay guardianes de la papa en nuestro propio país y en el norte que intentan preservar las pocas semillas que quedan o la variedad de papas que andan por el mundo antes que quede una sola papa, es una concentración de papa y se venda un solo estilo, es decir, hay muchos perfiles del problema que son saberes ausentes en nuestra formación, que los agarramos de vez en cuando por curiosidad o interés, pero no forman parte de la comprensión del problema auténtico a lo largo de mi formación, a lo mejor en primaria me va a costar más, pero en secundaria cuando ya voto y habría alguna cosa que tengo que entender un poquitito más, ni hablar cuando ya voy a ser un profesional, pasar por una universidad. Entonces, las tensiones que hay en estos conocimientos nos obligan a pensar en dos palabras para la formación, que es la incertidumbre y el riesgo. Dos temas que están ausentes de todas las currículas. No existen pocas currículas que hablan del riesgo, algunas en la estadística, pero en términos generales el riesgo, o sea, el riesgo probable, posible, hipotético, proyectivo, está ausente. Y precisamente las temáticas ambientales reclaman de aprender a vivir en esa incertidumbre, diría Moren, en esa situación de estar parado entre dos islas, en donde algunas cosas son incómodas y en algunas cosas nos vamos a caer en el agua. Hay que aprender a nadar para sostenerse. Entonces, es decir, no en la certeza y el control, sino en la incertidumbre y en el riesgo. Bueno, ¿para qué sirve entonces tanto conocimiento? Sí, nos cuesta bastante pensar en la justicia y en la equidad social. La selva allá arriba y abajo, como mirando la alfombra, ¿quién la mira a la selva? No la está mirando de la misma manera que miramos otros. Es decir, hay una relación compleja en esa lectura. Y puedo seguir un chiquitito más para decir dos cosas más. ¿Qué deberíamos saber y hacer? Dicen los autores que lo más difícil de todo es sacarnos la mochila de nuestras creencias. O sea, dejar la mochila de las cosas que yo creo y volver a llenarla, que es lo más difícil. Y que hay que hacerse nuevas preguntas, hay que hacer nuevas coreografías. El concepto de coreografía en el ámbito educativo quiere decir aprender a bailar distinto. Siempre hacemos las cosas iguales. Rutina, 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 rutina. Entramos a tal hora, nos sentamos a tal hora, tenemos tal materia. Esa rutina a lo largo de 30, 40 años de escolarización nos genera una alienación y una pérdida de sentido. Entonces, hay como que despabilarse un poco más al respecto. Los problemas en educación fuertes de todas las instituciones son muchos, pero hay tres fuertes que tienen que ver con este tema. El primero es qué conocimiento vamos a seguir enseñando en los próximos 30 años. Hoy, la biblioteca virtual de Alejandria está a un dedo en el Google. Los chicos dicen, googlealo, sacalo de ahí. O sea, que no hace falta ni siquiera caminar hasta la biblioteca. Hoy, todo está metido de manera virtual. Que se mantenga ahí el día que se caiga esa nube, no sé qué vamos a hacer, pero no importa, por ahora está ahí arriba. Por lo tanto, la pregunta es decir, ¿qué vamos a seguir enseñando? Más biología, más física, más química, más ingeniería, más sobre los chanchitos, más sobre derecho, más, 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 más. ¿Quién define, quién decide la calidad, profundidad y cantidad de saberes que deberíamos incluir mirando para adelante? 2050. Yo no voy a estar, pero es mi obligación intentar mirar un poquito más lejos, ¿no? No solo, siempre con otro. Y el otro problema es que vamos a investigar, ¿qué vamos a seguir investigando? Más suelo cuando el suelo no está, ¿qué vamos a seguir investigando? Más sobre el agua, más sobre la tierra, ¿sobre qué? ¿Cuáles serán los nuevos desafíos en una investigación rigurosa, sistemática y argumentada? La otra cuestión interesante es, a ver, me parece que se me tildó, ¿puede ser? ¿No? A ver, ya debe estar cansada la computadora, de las vueltas que le doy yo. La siguiente, a ver, ¿no? No me deja, me parece que ya está agotada. ¿Vos sabés qué hacer? ¿Qué hago? ¿Esta apagó? Pero este es el problema de los que somos más viejos, que nos mata la computadora, la tecnología, qué lástima. Escape, 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 a ver si puedo pasar. Ay, gracias. Viste que siempre hay una mente joven, dispuesta, empática y que te dice lo que vos no sabes. Bueno, el cómo aprendemos es un desafío de los últimos 40, 50 años en la historia, de que parece que no aprendemos solamente sentado, calentando la silla y escuchando, parece que hay otros tipos de aprendizajes culturales interesantes que no estamos atendiendo, ¿no? aprendemos de otra manera y aprendemos mucho porque tenemos capacidades e inteligencias que a veces las tenemos negadas. Y la otra cosa es que aprendemos de maneras diferentes no solamente en la escuela. Hay aprendizajes auténticos que los hacemos en otros lados, ¿no? y que a veces no valoramos. Para los enfoques ambientales es muy importante esos aprendizajes. Conocimiento hay mucho, mucho. Toneladas de conocimientos disponibles por todos lados. Lo que no estamos mirando de manera crítica y claramente son todas esas prácticas humanas que hemos desarrollado y que ya llevan años, años de historia. Los ecocidios, la aplicación de pesticidas, la disminución de la capa de ozono, la lluvia, Asia, todo tiene historia de más de 60, 70 años. Pero quedan como correlato al costado del conocimiento. Nunca tratado como problema auténtico. O sea, quedan como ejemplos de situaciones de mal uso, nada más. Pero no como para decir, bueno, ¿y cómo vamos a seguir para adelante? ¿Quiénes son los que los siguen usando? Porque los agroquímicos siguen estando. Las contaminaciones siguen estando. Entonces, es decir, ¿cómo avanzar en esta tensión? El problema que tenemos es que seguimos teniendo una atomización muy grande en nuestra formación. Nuestro conocimiento es fuertemente fragmentado. Cada uno con su librito y cada materia con su materia. Entonces, no tenemos muy clara la historia de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los problemas, quiénes los han generado. Hay una pérdida de historia contextual al respecto. Hay pobre, pobre vinculación de esos problemas con abordajes alternativos. bueno, bueno, ya cierro. Entonces, lo dejo. A ver, nuevas preguntas, a ver, y bueno, pero en todo caso, después me preguntan y yo agrego lo que sea. Lo dejamos acá. Era simplemente aportar acá las novedades de qué deberíamos incluir. Pero lo dejamos, en todo caso, después ustedes preguntan con mucho gusto. Primero, es difícil decirles anda cerrando a Alcira porque es hermoso y aparte es un baño de conciencia que nos hace falta a todos, ¿no? Sí, y aparte tenerla a ella y creo que da para una charla entera. Así que bueno, vamos a presentar ahora a Claudio mientras va poniendo su... Gracias Alcira. Bueno, ahora presentamos al ingeniero agrónomo Claudio Pita Sarmiento. Es ingeniero recibido acá, director de la Diplomatura Superior en Agroecología, doctor en Desarrollo Territorial. Sus estudios se orientan a la evaluación de la sustentabilidad con respecto al medio ambiente. Tiene una mirada muy sobre la ecología, un trabajo, trabajos en el sistema, en un sistema que valora los riesgos y beneficios de todo lo que es la agricultura. Y bueno, el título de la charla es la alimentación como derecho. Acá le damos el micrófono. El micrófono. Tomá. Ahí va. Bueno, vamos a hablar un poco. Medio con lo que dijo Alcira ya estaría, ¿no? Pero vamos a hablar un poco, sí. Bueno, vamos a hablar de la alimentación que es para lo que me convocan a esto, agregarle algo a esta rica charla de lo que es el acto de alimentarse. Uno no es consciente que come todos los días. Es algo como lo tenemos naturalizado, ¿sí? Sin embargo, no tenemos la menor idea de cómo llega esa comida al plato. Estamos hablando de que, bueno, esa comida en algún lugar se produjo, de alguna forma se produjo. Hay algún agricultor detrás, seguramente. Hay muchas formas de hacer eso. Y ese alimento puede tener un impacto distinto sobre el ambiente del cual somos parte todos. No estamos afuera del ambiente, estamos adentro del ambiente. Muchas veces hablamos del ambiente como algo que observamos o como algo que interpretamos, como que estuviésemos fuera. Y, bueno, ese acto de alimentar ayer nació, o sea, por ahí lo deben saber, ¿no? Nació el habitante número 8 mil millones. Bueno, es una mesa grande para dar de comer todos los días. Y, bueno, eso, vamos a hablar un poco de todo eso a modo de reflexión, ¿no? Voy a usar más o menos los 20 minutos con el reloj de Alcira. ¿A qué hora nos corren en las 6? No, no, vamos a tratar de hacer en 20 minutos, son las... bueno, vamos a ver qué sale. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, como planteamos, nos hemos desvinculado, salvo los que estamos más relacionados o estudiamos la agronomía o alguien que tenga campo, no tenemos la menor idea de dónde viene eso que nos sentamos a comer. Hay una enorme desvinculación, siempre hablando de la gente que come, ¿no? Que también vamos a hablar de eso, ¿no? Que no le pasa a todo el mundo eso, ¿no? Hay mucha desinformación, hay falsa información que también es un problema, hay información que anda dando vuelta y no es cierta para un lado o para otro, pero hay que ajustar la información, hay muchos intereses incluso detrás de las falsas informaciones, la industria alimentaria es una de las que más mueve riqueza y eso, bueno, está... ha generado un sector que tiene un poder interesante y que mueve intereses y hay riesgo, hay riesgo, no es lo mismo recién decía Alcira, no es lo mismo producir con pesticida que sin pesticida, no es lo mismo ni para el ambiente ni para la gente que va a comer eso, hay riesgo. De todo eso vamos a intentar hablar un poco entendiendo que esto también es un reflejo de la vida en que llevamos, la alimentación que vamos a tratar de presentarlo como un derecho pero también refleja la forma en que vivimos, nunca hay tiempo de ahí que las comidas son cada vez más rápidas se cocine cada vez menos la gente no tiene idea ni de dónde viene el alimento pero mucha gente no tiene idea ni de dónde está la cocina no se cocina se cocina muy poco mucha comida preelaborada no sabemos lo que es un conservante un colorante un aditivo nos hemos olvidado los olores los sabores de las comidas la cocina que era una actividad fundamental en toda casa ha pasado a ser algo de trámite muy rápido el ser humano se siente independiente de la naturaleza eso que decía bueno la naturaleza allá y yo acá y bueno y me gusta pasear en todo caso pero no nos sentimos dentro de eso todo se ha transformado en una mercancía el largo brazo del capitalismo ha llegado hace rato a los alimentos también y hoy cotizan en el mercado de Chicago como cotiza algún otro bien como puede cotizar el oro por ejemplo el consumo es fuertemente determinado por la propaganda no somos tan libres de elegir lo que comemos y lo que bebemos sino que bueno hay intereses y los intereses no se mueven de forma inocente cuando ve la propaganda que induce al consumo de ciertos alimentos que no son los mejores para nosotros bueno tienen mucho poder de fuego eso y si no fíjense lo que está pasando con la ley de etiquetado frontal la remada que han pegado las organizaciones y todavía no se ve una sola etiqueta puesta en un solo alimento no sabemos lo que estamos comiendo así que el poder de propaganda es muy penetrante en un mundo donde las corporaciones han llegado a tener más poder que los propios estados nacionales porque los presidentes cambian cada cuatro años pero el presidente de la coca cola no tenemos idea quién es o de otras empresas que hay muchísimas para nombrar ni sabemos ni de qué origen son los capitales ni no entendemos ese entramado claro que tienen muchísimo más poder que muchos estados y por último la ciencia que tampoco está exenta de estos intereses sabemos bien los que trabajamos en ciencia que también aquí adentro los intereses se juegan y que también hay de todo entonces en este contexto es donde los alimentos es necesario pensarlos y pensarlo como un derecho es decir todos tenemos derecho a comer y todos tenemos derecho a comer algo sano eso es elemental sin embargo no es lo que más se cumple vamos a ver algunas cosas no da una charla corta para hablar muy en profundidad vamos a hablar de tres cosas básicamente la abundancia y la escasez de los alimentos vamos a hablar es necesario hablar un poco de eso el impacto de la producción de alimentos en el ambiente por ahí nos convoca un poco más y por último que comemos los que comemos que tenemos la sensación de que la alimentación es un tema resuelto cuando estamos un poco lejos de que esté resuelto vamos a hablar un poco de esto como decía modo de reflexión ese es el mapa se ve ¿no? sí el mapa del hambre del 2021 no hemos logrado ni cerca de terminar con el hambre a pesar de que la promesa como decía Alcira hace 70 años era que sí de que los rendimientos se han triplicado de que uno ve lo que rendió un maíz cuando sembraron mis abuelos y lo que rendió un maíz ahora y es increíble el avance tecnológico que ha habido y sin embargo si uno sigue el mapa del hambre no cambia mucho uno lo sigue por años y años y no cambia mucho porque esto que decíamos los alimentos cotizan en bolsa y somos un buen ejemplo de eso y yo voy a dar el ejemplo de la India que es exportadora de alimentos y fíjense el color que tiene la India en el mapa del hambre pero en Argentina también pasa no tenemos resuelta la situación alimentaria y somos un país exportador de alimentos entonces no es un problema de que no haya podemos los agrónomos duplicar de nuevo los rendimientos no creo que se pueda pero si pudiésemos tampoco vamos a resolver el tema del hambre no pasa por ahí el tema del hambre pasa por cómo se entiende este derecho a que alguien coma todos los días y cómo hace alguien que no tiene al haberse transformado en una mercancía más alguien que no tiene cómo comprar eso como cualquier otra mercancía como se compra un celular no tiene un enfoque de derechos de hecho los números son importantes hay un par de números todos los números del hambre son alarmantes más en un contexto de abundancia de alimentos hoy hay alimentos como nunca los hubo uno si saca las calorías y las divide por cantidad de habitantes sobran calorías en el mundo o sea que la seguridad alimentaria al menos debería estar completamente garantizada pero bueno tenemos estos extremos ¿no? de 900 a mil millones de personas que sufren desnutrición y hambre crónica si uno lo cuenta en términos de calorías y proteínas si uno lo cuenta en términos de vitaminas y minerales más o menos la mitad del mundo es deficitaria en las vitaminas y minerales que nos hacen falta o sea que si en este auditorio habría que dividir la mitad y esa sería la población que tenemos insuficiencias y eso tiene que ver con que los propios alimentos también porque tal vez en este auditorio todos comemos ¿sí? pero ¿qué estamos comiendo? eso vamos a llegar al último alimentos insuficientes en su capacidad de alimentarlos ¿no? y por el otro lado bueno 2.300 millones de adultos con sobrepeso y 700 millones de obesos ¿sí? un mundo donde alterna entre esa abundancia y y el problema que ha llegado para quedarse que es el sobrepeso y quemamos calorías en gimnasios y en caminar y en dietas y es un problema de un desequilibrio que refleja el desequilibrio que hay en la economía mundial ¿no? uno por ahí se concentra un poco más en la alimentación pero es un mundo completamente injusto en la distribución de prácticamente todo bueno como decía ayer nació antes de ayer el habitante número 8 mil millones somos muchos en la mesa sí somos muchos sin embargo bueno hay algunos números que traje para esto de pensar esto ¿no? por ejemplo el 30% de la tierra agrícola produce alimentos que nunca llegan a una mesa por un serio problema que es el desperdicio alimentario Europa tiene un programa muy serio de la Unión Europea para tratar de alivianar el desperdicio alimentario en Europa llegan hasta un 40% de desperdicio alimentario en distintas etapas de la parte se pierde la producción parte en el transporte en el almacenamiento y una enorme parte directamente de la heladera al tacho de basura y en los supermercados sin embargo miren este numerito el 10% de la alimentación mundial se destina a mascotas por ejemplo en un contexto más o menos la misma cantidad de hambrientos ¿sí? y el 30% es un poquito mayor pero pongamos el 30% del maíz de Estados Unidos no se está destinando alimento un productor un jugador fuertísimo en maíz se está destinando biocombustible entonces ¿de qué estamos hablando con esto? estamos hablando de un juego que es complejo en esto y de que no se va a solucionar produciendo más produciendo más que hemos logrado bueno acá llegamos a la segunda parte ¿no? cómo hemos impactado sobre el ambiente algo ahí planteó Alcira recién con la deforestación que ha habido en la provincia de Córdoba ahí hay un mapita que está aquí en la provincia de Córdoba el mapa que sigue abajo se ve ahí sería ahí no se ve el que tiene los departamentos rojos al este esas son las tasas de cáncer esto lo publicó el Ministerio de Salud de Córdoba no es fácil demostrar de forma directa que la agricultura es la que está produciendo el incremento esos departamentos en rojo tienen tasas de cáncer cuatro veces mayores a los departamentos en marrón claro por ejemplo y son los departamentos más agrícolas no es fácil establecer una relación directa ahora si uno toma la provincia de Santa Fe pasa lo mismo pero espejado en Santa Fe la zona más agrícola está al oeste y pasa exactamente lo mismo y son tasas que cuatriplican a los otros departamentos y lo publica el Ministerio de Salud bueno y estas cosas cada vez hay menos productores si uno toma entre los últimos dos censos nacionales agropecuarios se perdió un productor cada dos horas cuando nos levantemos de esta charla va a haber un productor agropecuario menos por ejemplo ¿por qué? porque todo está pensado para una escala cada vez mayor si uno ve el tamaño de esas máquinas lo caro que son bueno eso también va dejando afuera muchísima gente cuando se habla del éxito económico habría que ver bueno en cuántas manos se está quedando esa economía esa riqueza que se genera porque con cada censo se nos caen cien mil productores y esos paisajes de las casas abandonadas en el medio de la soja las inundaciones o los anegamientos que ocurren recurrentemente la cantidad de agroquímicos Argentina es el país que usa más agroquímicos por habitante en el mundo estamos usando 12 litros por habitante por año cuando yo empecé a estudiar agronomía se usaban 30 millones de litros de agroquímicos por año y estamos muy preocupados porque era mucho a cualquiera le decimos ustedes usan 30 millones la verdad que sí y la promesa era que iba a bajar estamos arriba de los 540 millones ya no solo que no bajaron sino que la tendencia es que está descontrolado está descontrolado y son estimaciones porque no hay datos oficiales hace mucho se van a cumplir 10 años de que no hay datos oficiales son estimaciones que hacen ONG con algo preocupante también porque nadie salió a discutirla o sea si el Estado Nacional a ver si yo soy Estado Nacional y una ONG me dice ustedes están usando 600 millones de litros agroquímicos y yo no digo nada ¿qué se entiende? en principio o debe ser cierto o se están quedando cortos ¿cuántos se están usando? no sabemos ni cuántos ni cuáles no hay datos no hay datos es terrible romper el termómetro y decir que no tenemos fiebre es un problema uno de los tantos ¿sí? y la agricultura elegido para multiplicar los rendimientos no para terminar con el hambre sino para potenciar el negocio ¿sí? un esquema muy simple que es pocos cultivos algunos Argentina se especializa básicamente en dos podemos incluir tres si se quiere los conocemos todos con una alta dosis de insumos que son principalmente fertilizantes y herbicidas insecticidas se usa un poco menos y algunos fungicidas que son para matar hongos pero bueno eso tiene un precio ahí está nuestra provincia con los municipios que han hecho zonas de resguardo que han ampliado la protección ambiental alrededor del municipio porque ¿qué dicen los vecinos? bueno las leyes permiten las aplicaciones es para explicarlo un rato las distancias las condiciones en las que se puede aplicar un agroquímico pero a mí me secan las plantas de mi casa entonces yo estoy respirando eso y le siento el olor entonces como la ley es permisiva las leyes son provinciales porque la constitución del 94 los recursos naturales quedan establecidos que los manejan las provincias entonces no hay una ley nacional de agroquímicos sino que hay algunas leyes provinciales no todas algunas provincias no tienen pero bueno hay muchos municipios que han avanzado y han hecho sus propias ordenanzas que amplían el derecho dentro de sus éxidos que es donde puede legislar llegamos al punto entonces al último de esta charla para respetar o tratar este punto es más complicado porque hasta acá venimos con cuestiones que consideramos externas y siempre más aliviador cuando es una macana que se manda a los otros pero bueno todos comemos ¿sí? y no sabemos de dónde viene ese alimento ni sé cuando uno compra apoya ¿no? uno dice le compro un productor o un alimento de origen ecológico en cierta forma estoy apoyando a ese productor porque necesita venderle a alguien si nadie le compra no tiene cómo vivir y si yo no sé de dónde viene eso o si me da lo mismo comprar cualquier cosa ahí bueno me entro a preguntar un poco bueno a ver ¿qué estoy haciendo yo? ¿conozco? ¿por qué no conozco? ¿por qué me da lo mismo? ¿qué puedo hacer? bueno vamos a hablar un poquito de eso es muy difícil que los mercados de abasto de los datos de los análisis que hacen a las verduras es muy difícil por muchas cuestiones primero porque no se hacen muchos análisis no se hacen muchos la verdad después porque los datos preocupan preocupan y después porque eso funciona a una velocidad tal que cuando el producto se vendió cuando el resultado del análisis llega el producto ya se vendió y se comió entonces vamos a suponer mercado de abasto Río Cuarto las pocas muestras que se hacen que se mandan a otras ciudadanas se hacen aquí el análisis agroquímico se hacen en Mendoza llega un resultado positivo de algún resto de pesticida o lo que es más común un pesticida no aprobado porque los pesticidas se aprueban para cada cultivo uno supongamos que Lucía pone una fábrica de insecticida y tiene que demostrar que es inocuo si lo usa en soja pues lo quiere vender para la soja pero si lo quiere vender también para lechuga tiene que hacer pruebas sobre lechuga y si lo quiere vender para rabanito tiene que hacer pruebas sobre el rabanito y así para cada cultivo entonces se detectan muchos productos no permitidos para ese cultivo se vende tomate y se encuentran insecticidas que no están permitidos para poner el tomate supongamos que se encuentra eso pero ese tomate ya se comió eso no se guarda en una cámara y se espera que llegue el resultado ya se comió se le meterá una multa al tipo con las escasas muestras muy escasas muestras que se toman y se analizan muy escasas estamos hablando de dos muestras en 2020 pero bueno a todo esto el mercado central de Buenos Aires estuvieron años las ONG pidiendo que publique los datos no querían bueno una ONG por medio de acciones legales logró que los publiquen y es de esa imagen que están viendo claro que no los publicaban muchísimos restos de pesticidas algunos que son bravos para lo que estudiamos la composición de estos pesticidas comer un tomate que es una fruta que se consume fresca o una frutilla con presencia de uno de estos productos bueno sabemos por ejemplo que en otros lugares del mundo no están permitidos ni para tomate ni para nada no están prohibidos hace 15 años eso tampoco hubiera una normativa universal hay productos que en Argentina están permitidos y en otros países no y hay productos que en Argentina están prohibidos y en otros países no por ejemplo eso generalmente funciona por presión social daría para hablar mucho de esto como se dan las prohibiciones pero en general se prohíben hasta agotar stock es decir pongamos endosulfano un insecticida que se prohibió se prohibió hasta agotar stock es decir hasta que se vendiera el último litro ¿por qué? porque lo importante es el negocio si vos sabes que hace daño prohibilo y que no se venda y no sé qué haremos con eso pero si los estudios te llevaron a la conclusión de que hay que prohibirlo ¿cómo se va a prohibir hasta agotar stock? y después hay mucho para conversar de esto ¿quién hace los estudios? la gente tiene la sensación de que los estudios lo hacen una institución imparcial los estudios lo hacen los propios fabricantes y bueno eso es lo que se está probando bueno vamos a seguir con los animales la gente también tiene la idea comemos mucha carne en Argentina este año por primera vez el consumo de carne de pollo pasó al de vaca en Argentina han ocurrido cosas chistes muy graciosos internos dentro del ámbito de la producción pero estamos comiendo más carne de pollo por una cuestión obvia más barato pero nuestros animales que eran de base pastoril y que por ahí el que no conoce mucho el campo tiene la idea de las granjitas con los viejos arreando vacas y mi abuelo que le ponía nombre a cada vaca y eso existe poco en los campos ecológicos o agroecológicos se ve pero en general los animales viven enjaulados y viven una vida muy estresada y no caminan casi toda su vida las organizaciones que están más sensibles con el maltrato animal la verdad que ir a uno de estos sistemas es duro es duro y bueno pero de ahí viene la mayoría de la carne que estamos consumiendo y también tiene un impacto muy negativo para el ambiente piensen que el estiércol de una vaca por ejemplo es un abono excelente pero si la vaca camina si la vaca anda si uno amontona un montón de vaca como se ve en la imagen por metro cuadrado bueno se transforma en un contaminante vaca, pollo, cerdo lo que sea entonces hay una transformación enorme y ¿por qué les decía recién los alimentos no nos están alimentando? bueno en realidad no no conocemos mucho tampoco de 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 lo que estamos comiendo pregúntele a un niño de qué color es el tomate y de qué forma le va a decir que es redondo y rojo de qué color es la papa y de qué forma y le va a describir una papa que es prácticamente la única que es la única variedad que se siembra y así con cada cosa digo un niño probablemente a nosotros también nos pase eso sin embargo hay cuatro mil variedades de papa y todas tienen nutrientes distintos y tienen una riqueza alimentaria distinta y comemos solamente se siembra una en la Argentina que encima en otros países es usado para alimentación animal la variedad a la que le llamamos la papa nosotros es una papa para alimentar ganado bueno estamos chochos con esa papa nos perdemos todo esto cada color es un nutriente distinto o varios nutrientes nos perdemos de eso porque no conocemos no nos interesa hay más de diez mil variedades de tomate que es redondo y es rojo bueno algunos también hay amarillos también hay rosados anaranjados hay chiquititos más grandes peritas de todas las formas eso son de la mesa del patio de mi casa no es que son tomates exóticos hay negros hay azules bueno que se yo somos de un pensamiento muy limitado sin darnos cuenta de lo limitado que somos no nos damos cuenta de lo mal que comemos no nos damos cuenta porque y siempre hablando de la gente que se sienta todos los días como hay varias veces que puede comprar un tomate que puede comprar papa que puede ir a la verdulería o a la carnicería que seamos conscientes de que en este país no somos todos los que pasamos por esa situación bueno más de 10.000 es algo que se pierde bueno la banana la banana es un clon no se siembra no hay semilla banana que uno compra con sobrecito son clones y más del 60% de las bananas del mundo son clones de una sola especie o sea de una sola variedad el día que le entre una enfermedad eso no sé qué pasa con la producción de bananas pero esta es la que conocemos nosotros pero sin embargo ahí puse algunas celestes rojas hay más de mil tipos de bananas distintas y así gente con lo que busquemos zanahorias de todos los colores remolachas manzanas hay varios colores la zanahoria incluso la original no era la anaranjada esas son variedades que llegaron después bueno nos estamos perdiendo de todo esto porque no conocemos porque no no valoramos y porque nos da más o menos lo mismo nos da más o menos eso también eso también nos pasa a los que estamos sentándonos a comer todos los días comemos una comida que es deficitaria en nuestra alimentación nos subalimentamos somos parte de esa estadística de los 3.700 millones con deficiencia de minerales y vitaminas somos parte nosotros no 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 es algo que pase en otros lados bueno qué hacer como para ir terminando y bueno es muy complejo qué sé yo el que tiene un campo tiene más chances el que es gobernador tendrá más chances nosotros bueno cada uno en su lugar algo podrá hacer bueno todos comemos de hecho y todos compramos alimentos eso ya es algo uno puede comprar hoy pensaba hoy pasó la gente de la soberana y compramos toda la semana la soberana es una cooperativa con base de la gente de la granja así que y bueno eso es una elección es decir dónde compro a quién le compro y no es complicada la gestión bueno pero hay que hacerlo hay que hacerlo sí digo si uno se va a parar desde el lugar del que compra alimento por ahí no sé si alguien produce aquí adentro pero si no no nos queda otro le van a tu casa sí bueno qué y dónde comprar eso uno perdemos conciencia de la importancia y lo necesario que es para el que produce que alguien le compre gente si no qué va a hacer hay ferias hay redes hay grupos de consumidores lleva un poco más de gestión a lo mejor gestión a lo mejor es otra lógica no es que se me acabó la última cosa me cruzo a la despensa y si no a lo mejor tenés que estoquear algún alimento arroz azúcar no es más caro no es más caro hay que moverse un poco más y como siempre ahí está nuestro principal enemigo porque nos movemos tal vez aquí en la universidad en un ámbito que es muy pensante pero tenemos que luchar contra la comodidad la comodidad es un enemigo jodido que tenemos y esto que uno dice bueno es un poco más de gestión arma un grupo de consumidores y le compramos a productores ecológicos que hay y los hay hay muchos hay muchísimos como esta charla es corta no me metí mucho con eso pero bueno es una pequeña gestión armar un grupo vincularse con gente que tenga los mismos intereses y establecer esas redes hay compras bueno hay distintas modalidades hay algunos locales ya que están ofreciendo algunos productos que es muy importante que los elijamos a lo mejor quedan un poco más lejos pero bueno algo tengo que hacer porque si no me vivo quejando y cuando tengo que caminar cinco cuadros de mano las hago y eso somos cada uno de nosotros no es algo no es el chino el alemán no 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 cada uno de nosotros tenemos nuestra comodidad también en eso dedicarle un poco más de tiempo considerar lo más importante y otro tema es la autoproducción acá me voy a meter un ratito porque es importante ahí está la sole para desmentirme si no ahí está la sole ahí está este era el patio nuestro en el año 2011 recién hablábamos con Lucía esa es la higuera ahí estacionaban camiones el suelo era una piedra la piedra más blanda que el suelo no venía nada entonces bueno hicimos todo un trabajo paciencia mejorar el suelo porque queríamos hacer una huerta los patios en la higuera todavía hay terreno con patios grandes y bueno y siempre hicimos huerta y bueno a ver cuánto qué podemos hacer con eso ya en el 2015 ya estaba más lindo eso en el 2015 y eso en el 2021 ya desde el techo de la casa es muy gracioso ver por el Google Earth uno va siguiendo se encuentra fácil la casa porque los patios los vecinos están con césped con pileta todo y esto es un bosque con una huerta adentro pero es un pequeño bosque donde estacionaban camiones un espacio recuperado durísimo plantar un árbol fue terrible y hoy hay muchos árboles después de la tormenta del otro día hay menos pero pero los hay ya hasta las plantas se trepan a la casa digo que cualquiera lo puede hacer cualquiera tengo dale corto ya o tengo un tiempito no nada esto que se nos dio por medir cuánto producí ese espacio de patio y como somos investigadores no nos aguantamos y medimos en casa y y produce ya llegamos estos son ocho años ya llegamos nueve midiendo pero produce quinientos kilos por año más o menos cinco kilos por metro cuadrado para que sepan la soja produce en nuestra zona trescientos gramos por metro cuadrado en un patio podemos sacar cinco kilos de comida y lo podemos hacer nosotros todavía hay baldíos hay si no siempre son problemas causan los otros culpa de los otros y no quiero preguntar cuántas huertas hay aquí pero no debe haber tantas y esto es otra cosa maravillosa siete minutos por día de trabajo no es mucho casi nada te tiene que gustar nomás y setecientos ochenta dólares lo hice dólares al final porque era imposible perdonen 800 dólares por año de ahorro ¿cómo se calcula el ahorro? bueno cosechamos no sé dos kilos de zanahoria bueno ¿cuánto está la zanahoria en verdulería? bueno eso nos ahorramos porque no la compramos eso 500 kilos es muchísimo piensen 500 kilos de comida arriba de una mesa que sale de cualquier patio de cualquier patio porque no tenemos tiempo nosotros los dos trabajamos acá acá nos ven tenemos tres niños que están en casa y llevan tiempo los tres están en edad escolar no hay tiempo más de estos siete minutos por día no hay no hay es una huerta mala encima no es para hacer propaganda a mi huerta sino para que piensen que cualquiera puede producir 500 kilos de comida en un espacio reducido y lo importante que sería eso para un pueblo también bueno ahí están ese es el plato nuestro se hizo diverso ahí hay de todo ¿sí? y por último bueno no es por último perdón pero pongamos algunas cosas que pienso que necesariamente tenemos que cambiar repensar el valor de la alimentación desde los municipios los intendentes salvo alguno no 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 entienden esto lo ven como algo hasta folclórico el tema de que se produzca dentro de la ciudad algo pintoresco ¿no? hay que educar de nuevo la primaria tiene que enseñar a sembrar a plantar a cocinar la secundaria los profesionales tenemos que recuperar eso ¿no? la lógica urbanística que es difícil cuando los terrenos cada vez son más chicos donde el cemento asedia bueno a ver qué espacios verdes vamos a dedicar no solo al esparcimiento sino a la producción dentro de las ciudades y los bienes comunes como algo que es colectivo no como algo que es privado la idea de la tierra como algo que es de todos no como algo que el que lo compra hace lo que se le canta ¿sí? eso también lo podemos discutir y es necesario discutirlo si no va a ser muy difícil porque uno puede hacer una huerta en un patio pero resuelve una cuestión doméstica si queremos resolver los problemas más grandes este tipo de discusiones serias las tenemos que tener esto es lo último este sí es lo último las invitaciones a quien le interese ¿sí? hemos hecho algunas cosas en los últimos años el oh mira son estos que te cortan ¿viste? cuando llega el tiempo sí ahí está a ver digo porque a Alcira le pasó lo mismo sí es así siempre hay un tercero el Córdoba Agroecológica en YouTube es una serie documental que muestra de algo que no hable que son los campos que producen distintos sin agroquímicos sin transgénicos de una manera sana hay 14 cortos documentales son de 10 15 minutos no más de eso véanlo el que le interesa ¿sí? después al que le guste mucho mucho estudiar la Diplomatura Superior en Agroecología que el año que viene se abre la segunda corte eso no hace falta ni ser agrónomo ni ser veterinario hay biólogos estudiando hace falta tener un título de grado o el que no lo tenga puede ir no le podemos dar certificado de aprobación pero puede ir y estos dos libros el que le guste leer el Córdoba Oroecológica que hicimos en 2020 con Leo Rossi un periodista de Córdoba recoge muchas de las historias de estos campos y da un poco de contexto general y este que se va a presentar este es nuevito nuevito salió ¿cuándo salió? semana pasada con él martes, miércoles jueves no me acuerdo la semana pasada y lo vamos a presentar la semana que viene este es un libro que escribimos entre muchos autores son 26 y como hay algunos de acá pero la mayoría no vamos a hacer una presentación virtual para que estén todos así que quien quiera conocer un poco más a las 6 de la tarde bueno ahí va a empezar a circular esa información y ahora sí termino gracias lucía es profesora y licenciada en historia maestrando en ciencias sociales miembro integrante del programa de transformación socio-territorial en el marco de las matrices cambiantes del capitalismo es jefa de trabajos prácticos de historia argentina y el título de su charla es madres de barrio y tu sangó y su lucha por el derecho a la vida bueno buenas tardes y muchas gracias por la invitación en este panel que me toca compartir con Alcira y con con Pita así que bueno muchas gracias yo fui convocada para hablar sobre un colectivo social de Córdoba que es madres de barrio y tu sangó anexo este colectivo social este actor social lleva una lucha de más de 20 años por que la justicia reconozca su reclamo por un ambiente sano ellos reclaman el derecho a vivir en un espacio en un territorio que esté libre de agrotóxicos esa lucha que como dije comenzó hace 20 años ha tenido diferentes momentos en razón de eso en razón de ese gran recorrido pensaba bueno desde dónde desde dónde hablar de este colectivo desde dónde poder hablar de madres de barrio y tu sango y pensé entonces que podía traer aquí la idea de lo que fue la construcción del reclamo de este reclamo que al igual que ellas también lleva 20 años increíblemente o bueno no tan increíble si pensamos el lugar donde estamos un lugar que como acaba de decir ambos produce soja y este reclamo de libres de agrotóxicos parece digamos una lucha difícil de conseguir sin embargo la trayectoria de ese reclamo el recorrido de ese reclamo ha tenido momentos uno de ellos fue en 2012 y es en 2012 cuando la justicia la justicia cordobesa da lugar a ese pedido da lugar a esa protesta y de alguna manera reconoce falla a favor de ese pedido diciéndoles dándoles la razón acerca de que los químicos que los tóxicos utilizados en los campos afectan a la salud 2012 fue un año para ellas para el colectivo de grandes logros de una lucha que ya llevaba todo ese tiempo y que de alguna manera materializaba en un logro en un gran logro porque que la justicia haya dicho esto sentaba un precedente importante para la jurisprudencia nacional y latinoamericana la primera vez que la justicia de alguna manera se atrevía a decir que la forma de producir que la manera de producir en los campos dañaba a la salud entonces en ese sentido yo digo bueno voy a compartir con ustedes lo que de alguna manera es la genealogía de ese reclamo pero bueno a ver voy a leer antes lo que la cámara lo que la cámara emite al momento del fallo que para mí digamos es importante es trascendental explica clarifica ella dice al momento de emitir el fallo dice las pulverizaciones se realizaron se realizaron pulverizaciones sin tener en cuenta a las personas que habitan las zonas afectadas con un total desprecio por la salud y vida humana la que termina siendo colocada por debajo de los valores económicos esa última frase sintetiza de alguna manera ¿no? lo que esto lo que es este modelo productivo que bueno Claudia explicó que la profesora Alcira también de alguna manera relato la vida humana por debajo de los valores económicos bien ¿dónde comienza este reclamo? ¿de qué territorio estamos hablando? y aquí les he traído dos mapas de la ciudad de Córdoba porque este colectivo social puntualmente está ubicado en la ciudad de Córdoba en una zona fronteriza entre la ciudad y los campos en esa región al sudeste a ver si acá el mouse que es mi dedo me ayuda sería más o menos este sector ¿no? Córdoba capital por aquí estaría barrio Tuzanguánexo y en la diapositiva o en la fotografía de la derecha de alguna manera muestra el barrio y los campos lindantes esto que yo decía estaba en la frontera bueno ¿dónde comienza en ese lugar? en ese territorio ¿cuándo comienza el reclamo? el reclamo comienza junto con la formación del colectivo en 2002 sin embargo uno puede reconocer una historicidad un antes de ese momento y ese antes tiene que ver fundamentalmente con luego de hacerles entrevistas al colectivo de identificar que en ellas no sé si en todas ellas pero en el barrio existía una práctica protestataria sabían de los reclamos sabían de los reclamos sabían cómo ejecutar reclamos o tenían una gimnasia protestataria donde justamente las mujeres eran las protagonistas de ese reclamo las mujeres eran las protagonistas de ese reclamo porque este barrio que dije anteriormente que estaba ubicada en esa zona fronteriza también tenía otra característica y es que estaba cerca de zonas fabriles que en la década del 70 que en la década del 60 del 70 utilizaban los terrenos donde ahora vivían ellas para los residuos fabriles de esas de esas fábricas este barrio junto con otros ubicados en las periferias en la periferia de Córdoba tenía un problema puntual no tenía entre tantos problemas claramente había uno vinculado con la falta de agua corriente y ella sabía las mujeres digo que en relación con gente de otros barrios que en los otros barrios habían hecho muestreos en el agua esas muestras habían salido que estaban contaminadas entonces ellas intuían dado que tampoco tenían agua corriente y que la forma de proveerse el agua era similar a lo que ocurría en los otros barrios intuían entonces también que en sus barrios había problemas con el agua entonces ella dice desde siempre desde el año 78 que yo vivo acá una de ellas que es Vitaelon dice desde que yo estoy acá siempre estuvimos reclamando por el agua pues bien hay una práctica protestataria las mujeres siempre reclamando por el tema del agua el tema que falta resolver acá es porque 2002 que hace que sea 2002 el año en que emerge este colectivo y allí aparece otra cuestión vinculada con la temporalidad que es la espacialidad pero no la espacialidad del barrio sino la locación en la que emerge la problemática para hacer este este trabajo para para traer este trabajo acá he realizado un par de lecturas una de ellas refiere a actores colectivos que lo ha presentado la profesora Celia Vasconcelo que es profesora de esta universidad y que junto con Virginia Quiroga tienen equipos de investigación que trabajan la acción protestataria la protesta social en este trabajo aparece justamente como una de las características de los actores sociales pensar la trayectoria entonces yo digo bueno no pensar en la trayectoria del actor social sobre el que voy a hablar pero sí del reclamo y aparece la cuestión de la locación donde emerge cómo se construye el problema y clarifica o identifica dos posibles espacios el privado un microespacio que puede ser el privado o el público la casa de alguien donde se juntan y ahí construyen el reclamo un espacio más público la plaza la esquina de la esquina del barrio de una manzana donde también puede una asamblea en una plaza donde puede construirse ese reclamo entonces teníamos la temporalidad y nos faltaba identificar el espacio la literatura al respecto el relato al respecto cuando uno busca sobre la la construcción o el momento en que surge madres lee esto a las mujeres y a los vecinos del barrio le llamaba la atención la cantidad de barbijos que usaba la gente y la cantidad de pañuelos que llevaba bien perfecto igualmente eso no nos servía para entender cuál era ese momento en que los sujetos los individuos si bien llevan adelante un reclamo disponen se disponen a estar en contacto con otros se disponen a construir con otros ese reclamo y en charlas con ellas aparentemente apareció ese espacio ese lugar un lugar que no tiene que pendula entre lo público y lo privado un lugar que fue momentáneo fue ahí fue ese momento y luego los escenarios de trabajo del grupo fueron mutando uno fue este y ese lugar que penduló entre lo público y lo privado fue una de las verdulerías del barrio fue una de las verdulerías del barrio donde la verdulera Alicia Gómez comenta otra mujer que había fallecido su vecino de leucemia en diciembre estaba en la verdulería la abuela de una niñita que había sido diagnosticada con leucemia en enero de ese año y también comenta Alicia que su vecina estaba enferma había también allí junto otra mujer que dice mi hijo tiene un síndrome que no se explica o no que no pueden explicar cómo cómo lo tiene cómo cómo se produjo y ese momento el de una abuela que bueno que está justo allí y que además tenía esta práctica la de reclamar por el agua deciden juntas deciden con estas mujeres hacer un relevamiento de casos dicen bueno veamos quiénes son como quiénes estamos enfermos y vayamos al ministerio de salud a reclamar ese que es previo que es 2002 que más o menos enero febrero de 2002 es el momento fundante y es en la verdulería de un barrio y es actores dispuestos a recogiendo experiencias y suponiendo que el problema que estaban teniendo era a consecuencia del agua que estaban consumiendo y con esos datos y con ese reclamo fueron hasta el ministerio de salud que este ministerio de salud ¿verdad? en ese momento no atendió al reclamo hasta que hasta que amenazan con llamar a la televisión canal 10 de hecho va hasta el barrio desde allí hacen un programa desde barrio desde barrio desde barrio comienzan a hacer un programa televisivo el reclamo tiene estado público y de alguna manera comienzan ¿sí? a conseguirse o con de alguna manera atienden a los reclamos de estas mujeres atienden al reclamo de estas mujeres que ahí en 2002 va a comenzar con una denuncia a la justicia un reclamo que terminaron siendo tres reclamos tres reclamos a la justicia ¿por qué clarificar o por qué explicar que los reclamos son a la justicia? porque también en este transcurrir en este devenir histórico esos reclamos han sido realizados ante otras instituciones de poder ante el poder legislativo ante el poder ejecutivo pero fundamentalmente el reclamo de estas madres apunta a que la justicia diga que los químicos que se utilizan contaminan este reclamo que digo derivó entre reclamos tiene también sus momentos históricos son tres causas son tres denuncias dos de las cuales llegaron a juicio una consentencia la otra sigue siendo una denuncia la primera denuncia es la de 2002 conocida como causa madre donde presentan una serie de pruebas que tienen que ver con esto con mapeos que hicieron mapeos que en esto de los mapeos en realidad hubo tres mapeos han construido ya tres mapeos uno es el inicial el realizado por ellas el que van a llevar a la justicia otro mapeo en realidad se construye y se lleva adelante en el centro primero comunitario después en el dispensario del lugar que ese fue un logro de las madres que el lugar tuviera dispensario porque no había centro de atención centro de atención primaria de ningún tipo y la y la identificación que hay con ese lugar la pertenencia que hay con ese centro de salud hace que ellas por ejemplo hoy lo utilicen como su lugar desde donde dar a conocer su lucha sus reclamos tenemos la causa de 2002 denominada causa madre que está sin resolución el juicio va a comenzar el 31 de marzo el 31 de marzo de 2020 entiendo 2020 pero por cuestión de la pandemia claramente no se pudo llevar claramente por cuestiones de la pandemia argumentaron y adujeron que no se iba a llevar adelante otra causa otro matiz otra exactamente otro aspecto de este reclamo es la denuncia de 2004 o 2008 que es así es la que se lleva a la justicia es así es la que tiene sentencia en el año 2012 y por último una denuncia de 2012 que tiene que ver con que los campos lindantes al barrio al barrio to signo después de tanto reclamo después de lograr que se parara de fumigar ese campo para estos productores no servía entonces comienzan a lotearlo en realidad lo entregan a una empresa tierras del sur y ellas lo loten entonces bueno aparece este reclamo son tierras que estaban contaminadas porque hubo estudios en suelo cómo es que se está loteando cómo es este qué estudio de impacto ambiental se realizó se denunció se renunció se denunció digo pero no hubo respuestas entonces en la genealogía de este reclamo hay un antes que tiene que ver con una experiencia hay un colectivo hay un grupo que decide ser con otros y de alguna manera hay espacios hay territorios sobre los que se asientan que hacen que de esos reclamos tengan asidero eso por un lado pensando en el actor pensando en el actor colectivo también como capaz de transformar porque si no pensamos que solamente las coyunturas o la situación histórica tiene que ser la justa la precisa o la única el único condicionante para llegar a la transformación finalmente la voy a cortar finalmente digo después de pensar este reclamo después de atender y dar cuenta de ese logro de ese logro que ha servido a madres para consolidarse como un colectivo un colectivo que es referente y el que no se puede desestimar cuando hablamos de luchas ambientales y no porque lo supongamos sino porque en realidad esto ocurre digamos son referentes en diferentes partes del mundo vienen las convocan para dar charlas de hecho podríamos haberles invitado acá también es lo que hacen pero digo ¿qué queda por seguir explorando y conocer cómo sigue esta lucha? por un lado considerar cuáles han sido las prácticas protestatarias que han llevado adelante prácticas que ahí defino como intensas abundantes dinámicas y sobre todo de importante performatividad política porque son prácticas que en algún punto muchas de ellas terminaron en acciones políticas concretas el tendido de red de agua un dispensario la pavimentación etcétera etcétera eso en relación a las transformaciones del barrio pero también de otro tipo como por ejemplo el hecho de que la municipalidad en algún momento se viera tan presionado por el barrio que convocó a la organización de la salud para americana de la salud para que hicieran estudios en la población esos estudios determinaron que en el barrio había una alta contaminación estaba contaminado de manera tal dicen ellos se sugiere que frente a pulverizaciones ilegales se las restringen eso fue no se jugó mucho eso fue lo que dijeron pero dio esto de que en el barrio estaba que la población tenía residuos tóxicos en su cuerpo y esas prácticas que digo son intensas abundantes dinámicas y que tienen mucha performatividad se ve fundamentalmente en el primer momento del de este colectivo que si uno pretendiera pudiera dividir en dos podríamos pensarlo hasta 2012 hasta el momento del juicio bueno allí tenés cortes de ruta las amenazas de que se van a encadenar si no les crean el dispensario cortes en la avenida Colón la ronda no la ronda es después y posterior al juicio hay como un encauzamiento si se quiere de esos reclamos que están más orientados al reclamo hacia la justicia por un lado el pedido de justicia y por el otro o por lo otro tiene que ver con las rondas instalan las rondas en Plaza San Martín cada 19 de cada mes ellas hacen las rondas y también otra actividad que realizan fuertemente es la concientización charlas en las escuelas más que todo pero también en este lugar que fue un logro de ellas que es el dispensario las prácticas protestatarias entonces es interesante para estudiar y atender y entender quizás cómo ha sido el derrotero del grupo los aliados estratégicos también considerar quiénes han sido quiénes han sido esos aliados estratégicos que como dice ahí han sido de enorme valor para obtener ciertos logros y acá los centros académicos digo muchos 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 aliados estratégicos claramente que las organizaciones sociales que también que al igual que ella están reclamando por este ambiente libre o que tienen problemáticas similares organizaciones sociales sujetos particulares otras organizaciones sociales tantos locales como internacionales sí pero entiendo que ha sido muy importante el trabajo y el compromiso asumido de las instituciones académicas de las universidades o de centros de prestigio científico que desde su lugar aportaron pruebas al juicio o en el juicio que no fueron consideradas pero que en realidad digamos son pruebas de peso para dar cuenta de esto de que los químicos contaminan fue importante el trabajo que hizo la universidad de Río Cuarto con Gema FUNAM con Raúl Montenegro otros profesionales abogados pero estamos hablando de una causa judicial y estamos hablando de un colectivo social sin grandes escasos y nada recursos económicos y estas luchas claramente además de llevar el cuerpo el tiempo requieren de ese dinero así que los aliados estratégicos también fueron son importantes y son necesarios para atender esta lucha el contexto histórico tanto en lo micro ¿no? en las diversas escalaridades en lo local en lo provincial y en lo nacional y solamente allí pongo esto de que bueno 2002 Argentina aún institucionalmente está desestabilizada estabilizada y esa desestabilidad o esa inestabilidad de alguna manera bueno ver ¿no? cómo afectó cómo ayudó cómo colaboró o no en la posibilidad de este emergente en 2002 y a nivel local ¿no? respecto de la escalaridad del municipio también ellos están 2002 2003 están frente a un cambio de intendencia deja su intendencia camarade y asume juez de dos partidos diferentes y eso también generó una tensión que de alguna manera fue aprovechada y por último entender la construcción identitaria la construcción identitaria que acá me parece digamos muy importante porque en esta construcción identitaria donde intervienen marcos de referencia e historicidad fueron estratégicas en pensarse en asumirse y en denominarse madres de barrio y tu zango con un reclamo que busca un mejor medio ambiente ¿por qué? porque la idea de madres ya está legítima ellas apelan a un sentido ellas apelan a un significado que está totalmente legitimado por la sociedad el de madres el de madres de Plaza de Mayo que de hecho digamos ellas fueron otro de los aliados estratégicos que tuvieron madres de Plaza de Mayo apoyo desde siempre y sigue apoyando la lucha madres de barrio y tu zango la referencia al territorio y ahí más que una apelación algo de sentirme identificada en realidad ahí disputan sentido digamos si vos podés fumigar porque decís que es tu territorio bueno yo también puedo vivir acá necesito vivir aquí y dignamente porque soy de barrio y tu zango anexo eso fue digamos me parece estratégico e importante y determinante en algún punto y después el reclamo el medio ambiente sano que si bien en Argentina no había trayectoria de esos reclamos sí a nivel mundial ya ya había digamos ya recogen reclamos que a nivel mundial se están instalando ya en otros países el fuera Monsanto que de alguna manera es esto en el reclamo en el reclamo de ellas tiene esa tiene esa significancia luchar contra una multinacional que es la causante de estos males entonces ese reclamo también tiene identificación con un reclamo que trascendía en nuestras fronteras y que en algunos lugares estaba legitimado yo creo que esos tres elementos el cómo se llamaron la apelación al territorio y las características de ese reclamo un reclamo que insisto en otros lugares tenía trayectoria no sé él hablaba recién de la India no sé Bandana Shiva con el ecofeminismo por ejemplo una lucha que tuvo como norte o que tiene como centro muchas cosas pero una es la forma de producir que proponen ciertas multinacionales les contamina dañan y matan y ellas lo recogen así que bueno creo que más allá de las características del reclamo de los mapeos quizás queda seguir explorando para entender ciertos logros y cómo continúa la lucha estos estos aspectos y decir que bueno que siguen que siguen luchando que siguen reclamando que su lucha es desde estos lugares de concientizar de dar charlas de que hoy están editando un libro de que hoy están editando un libro tienen intenciones de publicarlo pero no tienen el dinero así que bueno yo dije miren madre yo voy a venir hoy voy a dar una charla ustedes quieren que yo diga algo y ella dice bueno a lo mejor les podés contar de esto que queremos hacer un libro y de que estamos necesitando ese dinero bueno de mi parte nada más muchas gracias muy amables gracias 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 por ver el video.